de limpiar. ¿Listo? Entonces antes de empezar vamos a estirar un poquito con los brazos arriba, arriba, arriba. Estirar un poquito. ¿Listo? Vamos bajando los brazos acá un poquito. ¿Listo? El otro brazo. ¿Listo? Bajamos un poquito hacia abajo. ¡Uy madre! Las piernas se lejan. Bajamos así hacia abajo un poquito. Ahora cogemos un pie acá al pie y lo sostenemos. Tenemos un poquito de equilibrio. El otro pie. ¿Listo? Ahí estiramos un poquito, calientamos el cuerpo, nos movemos hacia un lado a otro y empezamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Listo? Después del siguiente paso es... Hacemos hacia el frente con los brazos así. Al frente. Hacemos acá. Los brazos así, como si estuéramos frunciendo los hombros. Con el pie derecho al frente. Y esto es el pie izquierdo haciendo así. Y lo hacemos rápido. Así. ¿Listo? Y lo mismo. Repetimos el paso y hacemos lo mismo. Y lo hacemos acá, como siempre así. Al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Y el último al frente. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez el carrito. Uno, dos, tres. Y cuatro acá arriba con los brazos. ¡Listo! El siguiente paso recordemos que vamos a hacer acá a los lados. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Y otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Listo? Vamos a hacerlo con música. Al lado. Al lado. Llega. ¡Listo! Entonces hacemos acá, al lado. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Y hacia acá hacemos. Levantamos los brazos como si estuvieran diciendo los brazos arriba. Y hacemos así. Con el pie derecho, como si estuviera saltando el pie de solo derecho. Y hacemos acá. Y ya iría el paso principal, por decirlo así, de la coreografía. Que es acá los brazos cruzados. Y hacemos así. Uno, dos. Abre. Y vuelve al lugar. Cinco, seis, siete, ocho. Acá, uno, dos, tres, y cuatro. Espérenme, voy a intentar. Ahí los veo todos. Listo, vamos a hacer el primer par. Listo, entonces, hacemos así. Entonces, hacemos el primer paso que es acá, los brazos. Uno, dos, tres, cuatro. Abrimos. Cinco, seis, siete, ocho. Acá. Uno, dos, tres, cuatro. Y hacemos acá. Cinco, seis, siete, ocho. Y otra vez hacemos el mismo paso. Empezamos acá. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, y cuatro. Y acá hacemos New Face. Así. Listo, vamos a intentar hacerlo con música. No, 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 no. Yes, I want some New Face. New Face, New Face, New Face. Listo, ya después vamos a hacer el primer paso. New Face. New Face, New Face, New Face. Entonces hacemos acá a los lados New Face, New Face. Y acá con los brazos así, vamos a movernos así, vamos a mover los brazos de un lado a otro. Y otra vez. Y así, new face, new face, new, new, new face, new face, new, new, new face. ¿Listo? Dime, Nicolás Díaz, ¿qué pasó? Y cuando hacemos así, solo toca hacer dos veces, porque si hacemos cuatro, como que en la tercera ya estamos en el new face. Listo. Gracias. Listo, entonces terminamos ahí y volvemos con nuestros primeros pasos, que es acá al ladito, al ladito, nos movemos al ladito, brazo derecho, brazo izquierdo, brazo derecho y los dos arriba. Y otra vez empezamos al ladito, un, dos, tres, cuatro, brazo derecho, brazo izquierdo, los dos brazos y ahí iría otra vez el carrito. Dime, Nicolás Díaz, ¿qué pasó? Dime, Nicolás Díaz, ¿qué pasó? Subimos el pie derecho y bajamos los brazos, subimos otra vez las manitas arriba, pie izquierdo y bajamos las manos y así sucesivamente. Entonces vamos a cerrar. Entonces hacemos así. ¿Listo? Y después de hacer eso hacemos acá así, nos movemos a la derecha, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda y otra vez. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿listo? Y otra vez hacemos el carrito, 1, 2, 3, y arriba 4, ¿listo? Vamos a poner los brazos hacia adelante así, como si estuéramos así. Vamos a poner los brazos hacia el frente y nos movemos así. 1, 2, 3, y acá. ¿Listo? Y arriba. Listo, y hacemos nuestro paso, nuestro paso principal del baile que es acá. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y acá hacemos hacia los lados, entonces empezamos, ¿qué se pasó? Listo, entonces lo hacemos a los lados, así. No se preocupen por los pies, si quieren muevanse solo hacia los lados. Y hacemos acá abajo, nos agachamos un poquito y hacemos acá otra vez, new face. Listo, entonces más o menos iríamos así con el baile. Yo entiendo que a muchos no se les ve bien el video, entonces hacemos lo mismo de siempre. Si quieren, vayan practicando en la casita. Les envío siempre el link por Cibercolegios. Y vayan practicando ustedes en su casita con su computador, con su celular. O si tienen el televisor con internet, ¿listo? Entonces, igualmente acá es para, estamos compartiendo. Entonces, nos estamos viendo más tardecito. A las 10 y 45, ¿listo? Para nuestra clase de inglés. Entonces, vayan practicando juiciositos en su casita. Para que así puedan ver bien el baile. Lo puedan ver sin que se trabe o que se congele la imagen. ¿Listo? Entonces, nos vemos. Que les vaya muy bien. Vayan practicando. ¿Listo? Gracias. Gracias. Gracias.